Señores, vamos a aprovechar y vamos a hablar. Acordate que son momentos donde hay que ser solidarios y todas las organizaciones están trabajando arduamente, arduamente para poder ayudar a la gente. Hoy vamos a estar hablando con María Jesús Berro Madero. Es la Fundación Conciencia con los que vamos a hablar, una fundación que está desde allá, desde los años 80, ayudando a miles de personas. Así que ahora en segundos vamos a estar con, entonces, sí, María José Berro. Sí, María Jesús, no María José, María Jesús Berro Madero. Ahí me está escuchando María Jesús de la Fundación Conciencia. Buen día, María, ¿cómo te va? Buen día, Ariel, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. No, no, gracias a ustedes por siempre estar ayudando. Yo decía que es una fundación que ya tiene un montón de años, desde los años 80, ¿no?, que está presente y ayudando a miles de personas. Así es, Conciencia es una organización de la sociedad civil, a partir de varios fines de lucro, que hace más de 37 años trabaja formando ciudadanos comprometidos que puedan transformar la realidad en la que vivimos con capacidad de decidir y voluntad, ¿no?, de participar. implementamos distintos programas a lo largo del país respondiendo a las necesidades puntuales de cada comunidad, y lo hacemos a través de cuatro ejes de trabajo, desde el eje de participación, empleabilidad, sustentabilidad y comunidad, y hoy lo que nos convoca es estar ahí cerca de estos participantes. Y lo estamos haciendo con una campaña nacional que lanzamos hace unas semanas, la campaña con voluntariado de donación de bolsones de alimentos y artículos de limpieza para las familias que viven en los barrios donde implementamos estos programas, ¿no?, que hoy por hoy son los que se ven más afectados por toda la situación que genera el COVID. Todos sabemos que las familias y las personas que viven en estos barrios viven de trabajos informales, de changas, de pequeñas changas que incluso hacen en el día a día, y que hoy por hoy todos esos ingresos económicos ya no los tienen, no cuentan con eso, ¿no? Y nosotros con esta campaña tratamos de llegar a bañarlos a través de las organizaciones de base, ¿no?, de estos barrios, que son las organizaciones con las que nosotros trabajamos siempre y que son las que por ahí están, me gusta decir, del frente de batalla, ¿no?, haciéndoles llegar un plato de comida a cada una de estas familias. Bien. ¿Los bolsones qué valor tienen? Por ejemplo, si la gente entra a la página y hace, dona, quiere donar bolsones, ¿qué valor tiene un bolsón? Sé que el bolsón sería para alimentar a una familia de seis integrantes durante una semana. Exactamente. El bolsón alcanza para una familia de seis integrantes para una semana y tienen alimentos para cocinar, tienen artículos de limpieza y artículos de higiene, ¿no? Así que, y el monto, el valor de este bolsón es de 750 pesos. Si ustedes entran a la página y ven en pantalla que están mostrando toda la información, ahí van a tener bien los datos, los montos, dónde pueden hacer su donación, si así lo quieren. Y algo más que quería contar es que nosotros, si bien no es una acción que solemos hacer desde la organización, sí creemos que es la forma de estar cerca de nuestros participantes. Y estos bolsones los hacemos llegar a estas instituciones que te contaba, comedores, merenderos, guarderías, y ellas son estos referentes, estas referentes son quienes les hacen la entrega de los bolsones a la familia. Perfecto. Y después también había otra forma de ayudar. Tienen una forma que es muy interesante para estos momentos también, que es la campaña de apoyo escolar virtual, ¿no? Que es para ayudar a los chicos a que terminen el secundario, por ejemplo. Exactamente. Nosotros dentro de Conciencia tenemos varios programas de acompañamiento a jóvenes en secundaria o jóvenes que terminaron de cursar la secundaria, pero les quedan materias pendientes. Sabemos que muchas veces es difícil que logren tener ese título porque les quedan tres, dos materias. Entonces lanzamos esta campaña de Donar tu tiempo para que docentes o personas que depende de la profesión tengan ganas, se sientan seguras y quieran acompañar a una joven, un joven que tiene que preparar esa materia desde su casa y poder rendirla y obtener su título secundario. Así que ahí en la página también van a tener la información sobre esta campaña, el mail al que pueden escribir si tienen dudas, si quieren sumarse. Así que los invitamos a que se animen. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias María Jesús Berromadero de la Fundación Conciencia. Gracias por ayudar y ser solidarios y que la gente participe entrando a la página. Acuérdense que es www.conciencia.org y ahí van a tener, es simple, fácil de navegar la página para poder ayudar. Muchas gracias María. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muy bien, ahí estuvimos, así que hay un montón de formas de poder ayudar. No solo es dinero, sino también te sentís capacitado para ayudar a un chico, ser el tutor de un chico o una chica, ¿no? Desde ya que quiera completar su secundario, algunos que le quedaron alguna materia colgada. Hoy se puede aprovechar también el tiempo justamente para preparar la materia y rendirla. Así que si querés ser el padrino, el tutor, sentirte bien ayudando a otro, métete ahí. Conciencia.org